Hoy les tengo un par de adivinanzas. ¿Qué país es conocido por sus abusivas prácticas económicas en Latinoamérica desde hace décadas? Correcto, China. ¿Y qué país ha sido históricamente el principal interventor en asuntos internos de América Latina? Exactamente, Rusia. Parece una broma, pero eso es lo que va diciendo el secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, en su gira por el continente. Y lo que es más grave, con bastantes medios y gobiernos tomándoselo en serio. Según expresó Tillerson en su parada en México, China está llevando a cabo prácticas comerciales injustas en la región y Rusia tiene tentáculos con los que estaría buscando intervenir en las elecciones locales y, además, vende armas a regímenes que no respetan la democracia. Con ustedes el top 3 de los momentos El burro hablando de orejas, protagonizado por Tillerson. Número 3. El país que más ha extreído los recursos naturales y financieros de América Latina acusa a otros de prácticas comerciales poco éticas en el continente. Número 2. El país que más golpes de Estado ha organizado en Latinoamérica acusa a otros de intervenir en sus democracias. Número 1. El país que más dictaduras ha apoyado al sur del río Bravo acusa a otros de vender armas a países poco democráticos de la región. Y por si este top 3 les parece poco, súmenle que la administración que con más vehemencia niega la supuesta injerencia rusa en sus elecciones, ahora acusa a Rusia de injerencia en las elecciones de otros. El caradurismo hecho arte. Entre las principales preocupaciones expresadas por el secretario de Estado en su gira, además del retraso en la construcción del muro con México y la reforma de TLCAN, está, como no, Venezuela. Y con la intención de batir el récord mundial de cinismo al mismo tiempo que acusaba a terceros países de injerencia en la región, Tillerson animaba al ejército venezolano a dar un golpe de Estado. Como lo oyen. De Honduras, por cierto, seguro que no oyeron nada porque ni la mencionó. Al fin y al cabo, la actitud y el discurso del gobierno estadounidense no sorprenden porque forman parte de la misma doctrina que, con matices, han llevado a cabo todos sus predecesores desde tiempos de Monroe. Pero que el funcionario sea recibido a bombo y platillo por los gobiernos y prensa de algunas de aquellas naciones a las que Trump considera países de mierda y de las que quiere separarse con un muro no dejan de sorprender. O no tanto. Y es que para convertirse en patio trasero de Estados Unidos solo hacen falta dos cosas. Un presidente en Washington que lo promueva y un grupo de pares latinoamericanos que lo permitan. Y, desafortunadamente, desde hace casi ya dos siglos, nunca falta ninguno de los dos.